La población lo sabía. Último día de fiestas patronales y era para vivirlo al máximo. Desde temprano el campo de la feria lució abarrotado. Los padres de familia directo en las ruedas para niños. A Edenilson ya no le luce subirse al gusanito, pero lo hizo por su pequeña. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido los festejos capitalinos? Bien, gracias a Dios, mire, todo tranquilo. ¿Qué ha hecho acá en el campo de la feria, aparte de subirse a las ruedas? Comer elotes, papas, todo ahí bien, gracias a Dios. Mientras tanto, a un costado de las ruedas, este grupo de jóvenes probó suerte jugando lotería. Aparte de jugar esto, ¿qué más han hecho? Ah, dejamos subir al barco, ahorita nos dirigimos para la Chicago. ¿Y los que dicen ser valientes? ¿Cómo era de esperar? Desafiaron los juegos extremos. Eso sí, más de alguno amanecerá con recuerdos por los golpes. ¿Qué le ha parecido? Pues se ve muy bien, muy bien, bastante bien, bien organizado todo, bien ordenado. Está bonito, felicitamos al alcalde Nayib Bukele porque ha organizado bien la fiesta. ¿Y tú a sacarle dinero a papá para la rueda? A papá. ¿A cuál le pensás? Ahorita nos vamos a subir ahí a la montaña rusa. Fue el ambiente que por ocho días permitieron vivir las fiestas patronales de San Salvador. Con imágenes de Alfredo López informó Julio Guevara.